Hola que tal, hoy voy a enseñarte como le puedes poner a tu avatar una coronita de flores similares a las que se les ponen en tumblr y es muy fácil, lo único que tienes que hacer es conseguirte primero un png de una coronita de flores que eso es fácil, lo consigue googleando corona de flores png o en inglés y así lo segundo que tienes que conseguirte, y por cierto es este el resultado final, es la foto de tu avatar que en mi caso sería Beatty Prinslow, así que que es lo que van a hacer van a arrastrar la imagen de la corona del png a la foto de su avatar y la van a incorporar en la cabeza para eso lo único que tienen que hacer es moverla y dejarla proporcional a su cabeza ¿a qué me refiero con esa? no la deje más chiquita, es mejor que la corona sea mucho más grande que la parte superior de su cabeza que a dejarla muy chiquita porque si no no se ve tan bien así que una vez que la tengan bien colocada, lo único que tienen que hacer es aceptar los cambios lo siguiente que vamos a hacer con esta imagen es añadirle sombra porque como ven es nada más la imagen y no se ve nada de sombra acá en donde en teoría se tendría que funcionar con el cabello así que lo que van a hacer es dar dos clics encima de la capa de nuestra corona de flores y se les va a abrir este cuadro que es el de estilo de capa van a ir a buscar la opción de sombra paralela y acá en vez de en negro van a dar clic y se les va a abrir la paleta de colores y ustedes con el gotero van a seleccionar una parte oscura de todas las flores que ustedes están utilizando dan ok y lo que tienen que hacer es aumentar la distancia, la extensión, solo un poquito y el tamaño cuando lo tengan así pueden incluso subir la opacidad o bajarla depende de como a ustedes les cueste más luego dan ok otra de las cosas que pueden hacer para añadir sombra es ir abajo de la capa de la corona añadir una nueva capa agarrar el pincel y como ya tenemos el color seleccionado lo único que tenemos que hacer es pintar de esta forma luego vienen acá al modo de fusión de capa y lo ponen en multiplicar y ahí van a ver que se les hace la sombra si les ha quedado muy oscuro lo que pueden hacer es bajarle la opacidad o incluso borrar un poco y dejarlo como a ustedes más les guste por último lo que yo les recomiendo es que vayan al fondo de su avatar y si su fondo es muy amarillo y no contrasta con los colores de la corona que han elegido pueden venir a imagen, ajuste y abrir equilibrio de color donde ustedes pueden mover todas las barritas de colores los niveles de colores para hacerlos más parecido al color de la coronita de flores que ustedes estén utilizando por último también les sugiero que agreguen unos niveles exteriores a los niveles de la imagen que están utilizando y eso se hace viniendo a este iconito acá dando clic y seleccionando donde dice niveles se les va a abrir este cuadro y estas son unas flechitas que ya hemos explicado antes la primera que es blanca controla las iluminaciones de la imagen la segunda los medios tonos y la última las sombras todas se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha si las mueven hacia la izquierda aumentan el contraste de esos colores si las mueven a la derecha lo hacen más oscuro así que ahí ustedes pueden ajustar los niveles y dejando las iluminaciones más o menos iguales para que se vean más realistas y este por ejemplo sería su resultado final espero que les haya gustado que lo hayan entendido que sigan practicando suscrúbanse al canal así todos los pedidos que hagamos a ustedes le pongan una notificación para que lo vean por vero denle like a la página recomiendenla y nos estaríamos viendo en el próximo video